Hola niños, soy Taije Bengrí y en este video tengo un invitado muy especial. Hola, yo soy Nere y en esta ocasión les vamos a hablar de un tema muy importante, que es el uso de circulenses o lentes de contacto. Miren, la verdad no les vamos a mentir, sí queremos asustarlos con esta información. Queremos que sientan miedo, porque el miedo nos va a mantener alejados de peligros, así que esperamos que consideren estas recomendaciones y lo tomen en cuenta. Mucho ojo. La limpieza es el aspecto más importante, así que siempre lava tus manos antes de siquiera tocarnos. Después de lavarte las manos, trata de no utilizar ningún producto que tenga aceites o alguna fragancia. Estas sustancias pueden adherirse a los lentes. Tampoco utilizar toallas o algún trapo que pueda dejar residuos en las manos. Nunca manejes tus lentes con las uñas. Trata de siempre manejarlos con las yemas de tus dedos o de preferencia tener las uñas cortas. Primero colócate los lentes de contacto y después el maquillaje. Y para desmaquillarte, primero quítate los lentes y después te desmaquilles. Aléjate de fuentes de calor y humo mientras usas tus lentes. Mantente alejado de aerosoles y sprays cuando traigas los lentes puestos. Nunca utilices agua de la llave o purificada para limpiar tus lentes. Solamente debes utilizar la solución multipropósito especial para pupilentes y nunca la reutilices. Si sientes alguna incomodidad, resequedad o irritación, quítatelos inmediatamente. Los lentes pueden permanecer dentro del estuche con líquido hasta por 30 días. Pasado ese tiempo, tienes que limpiar muy bien los lentes, cambiar el líquido y no olvides lavar el estuche también. El máximo de tiempo que puedes usar tus Circu Lens es por 8 horas. Nunca te duermas con los pupilentes puestos, ni te metas a la playa, ni a la alberca. Hay un gran riesgo de contraer infecciones por bacterias en estos lugares. Para limpiar tus lentes de contacto debes frotar suavemente y no acelerarte y restregarlos. No se te ocurra usar un lente sobre otro, ni tampoco ponerte un lente roto. Esto podría causar severas lesiones. Te recomendamos que siempre lleves contigo tu estuche de pupilentes en caso de que tengas que retirarlos y también una botellita de solución salina. Si uno de tus lentes de contacto se secó, es mejor no tratar de rehidratarlos. Detechalos inmediatamente. Si pueden conseguir uno de estos estuches para viajes, les va a servir muchísimo. Les recomendamos que se den una vuelta por YouTube. Ahí podrán encontrar algunas de las malas experiencias de algunos usuarios de lentes de contacto. Sobre todo por su mal uso. Y no, no son leyendas urbanas. Realmente han pasado, incluso a conocidos de nosotros, que por no aplicar las normas básicas para su uso, terminan con graves lesiones en su visión. Entonces, sigan por favor todas las recomendaciones que puedan, investiguen y sobre todo si tengan un poquito de miedo. Y ya con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos visto y nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.